¡Citizens and crew of the Candy Kingdom, be on the lookout for intruders! ¡Repel all borders! ¡Por bien, Tito! ¡Por ahí están! ¡Parece que los polis van a manos se alegran de vernos! ¡Porque estoy empeñado por la campanita! y ¡Vale! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Os vais a enterar! ¡Gracias! ¡Así es como se hace! ¡Esa es la puerta de la sala de seguridad! ¡Hay que averiguar quién está al mando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Ya vio anoche! ¡Eso es lo que dice la orden! Bueno, eso y muchas otras cosas que no entiendo ¡Alto! ¡Folasteros! ¡Os tenéis suerte de que allí esté fuera de mi jurisdicción! ¡Arriba! ¡Todos a bordo! ¡Todos a bordo! ¡Coronel Maíz Dulce, ¿qué pasa? Eso, ¿por qué todos los polisbanana nos quieren zurrar? ¿Es que han vuelto a secuestrar a alguien? Para vosotros soy el almirante Maíz Dulce, grumetillos. He puesto a mi tripulación en nivel de alerta caramelo duro. ¿Y por qué? Eso solo se le comunica a quien necesite saberlo y vosotros no. ¿No o qué? ¡No necesitáis saberlo, vil canalla! Y como la princesa Chicle está ocupada atendiendo a sus asuntos con su amiga Marceline, no va a haber más declaraciones a quien no necesite saberlo. ¿Eh? Significa que pasa de contarnos nada. Vamos a interrogarle a tope. Y ya que estamos, vamos a preguntarle por qué habla como un marinero y eso. Me está dando mal rollo. ¿Qué narices está pasando aquí, señor gran almirante? Estamos buscando la corona perdida del rey hielo, pero los guardias no nos dejan pasar. ¿Qué ocurre? Estamos en alerta máxima para proteger al reino de las fuerzas piratas, lo que significa que todos aquellos que no sean chuches deben ser capturados y encerrados en el calabozo. No, es la cárcel, para que lo entendáis. Ja, no parece muy contento. Mejor vamos con cuidado. Me cae es guay, almirante. Quiero ayudar. ¿Pero qué es toda esta movida de los piratas? No lo pillo. No es nada personal, entendedlo. Tengo que proteger al reino. Ahora solo se puede confiar en las chuches. Hemos visto piratas desde la proa de estribor. Eh, tío, mi colega no entiende la jerga de marineros. Ayúdanos. ¿Qué pasa? No puedo confiar en nadie que venga en barco. Entendedlo. Para luchar contra un pirata hay que pensar como un pirata. Los vi patrullando por alta mar alrededor del reino, así que di la voz de alarma. Debemos permanecer en cuarentena. Vuestro barco no es un barco pirata, ¿no? ¿Piratas? ¿A quién se cree que está llamando piratas? Vamos a ponernos rollito poli malo. No somos piratas, coronel. ¿Lo sabes? ¡Espabila! ¡Tenemos que encontrar a la princesa! Puede que me haya dejado llevar un poco con todo este asunto de los piratas. De acuerdo, de acuerdo. Debería mantener las cosas guardadas hasta que la princesa regrese. Pero me lo pensaré. No la he visto desde hace tiempo. Espero que esté bien. ¡Oh, no! ¡Pensará que soy un almirante horrible! Esto no tiene gracia. Retira tus guardias. ¡Ya mismo, tío! ¿Y ese brazo de palo, Finn? ¡Seguro que vuestras piernas son de verdad! ¡Seguro que sois piratas! ¡Piratas! Retira la cuarentena, tío. Y podremos ayudarte a arreglar esta movida. Te lo prometo. Si lo prometeis, entonces quizá podría hacerlo. Si los guardias nos dejaran en paz, iríamos a buscar a la princesa por ti, te lo prometo, tío. Vale, supongo que sois de fiar. La última vez que se vio a la princesa estaba con Marceline en la parte de atrás del castillo. Deberíais empezar por ahí. Avisaré de que Finn y Jake definitivamente no son piratas y no deben ser molestados. ¡Que os vaya bien! ¡Buen trabajo, Jake! ¡El interrogatorio ha sido un éxito! ¡Uf! ¡Los polis banana deberían dejarnos en paz por ahora! ¡Hay que encontrar a Marceline! ¡Sigue buscando, tío! ¡Finn! ¡Jake! ¡Finn! ¡Jake! Marceline, ¿por qué estás... Sí, porque te escondes, tía. ¿Has visto a la princesa Chicle? Cuando estaba intentando rescatar a varios niños, me encontré con Bonibel. Tenía la corona del rey hielo y me dijo que le pasaba alguna cosa rara. Mientras hablábamos, alguien la secuestró. Me cogió el sombrero y lo tiró al agua. Estoy atrapada. Tenemos que recuperar esa corona y salvar a Chicle. ¿Viste quién nos atacó? No. Quienquiera que fuese nos pilló por sorpresa. Vi por dónde se fueron y puedo ayudaros, pero tenéis que encontrar mi sombrero. ¡Hecho! Volveremos pronto, Marcy. ¡Aguanta! Sí, nos vemos aquí. Sí, como si me pudiera mover. ¡Ahí está! ¡Ahí está!